Sí, como ya estáis venido el título, llega una nueva sección al canal, los juegos del mes. Esta es la nueva Windows 10, WinFone Cloud, empezamos. Bienvenido a WinFone Cloud, el canal de YouTube sobre dispositivos con Windows 10. Bueno, bueno, yo creo que ya era hora de hacer esa separación, ¿no? Antes estaba en las apps del mes, que eran juegos y apps, y ahora lo vamos a separar en un vídeo de apps y otro de juegos. Esto es igual que las apps del mes, pero solo con juegos. Aquí verás 5 juegos recomendados más uno extra, que estará en mi página web, e iré comentando qué me parecen los juegos. Y por supuesto, soy el de los protagonistas, así que en los comentarios de este vídeo aquí abajo, comenta qué juego es tu favorito, qué juegos quieres recomendar a la comunidad, y yo echaré un vistazo y para el siguiente mes seleccionaré los mejores juegos. Y así tenemos dos secciones, las apps del mes, que solo serán apps, y esta que será solo juegos. Así que ya sabes, vamos a comenzar. El primer juego obviamente tenía que ser este, Asphalt Stream, el nuevo lanzamiento de Game Love para la saga Asphalt, con un toque un poco modernizado, aunque es lo mismo de siempre, pero con un toque más de ir por trenos abruscos, coger un buggy, coger un todoterreno, y es lo mismo de siempre, pues juegos de carrera con nitro, con muy buenos gráficos, pero tiene la particularidad de que en vez de ir por carreteras, iremos por terreno un poco más peligroso, por ejemplo, ríos, pendientes, agua, más tierra, y bueno, es otro estilo de juego, que si te gustan más los coches tipo todoterreno, e ir conducir por la selva, pues puede que este juego te guste más. El siguiente juego es de los creadores de Crazy Road, se llama Cube Cat, y ojo que es una viciada, es un juego bastante simple, que simplemente tienes unos enemigos enfrente, y vas tirando un gato que va rebotando las paredes, y cada vez que mata un enemigo te apuntos, tienes habilidades especiales, hay bosses, es todo muy loco, pero que es realmente divertido y muy, pero que muy efectivo, y la verdad es que me lo he pasado muy bien jugando, y creo que es un juego que debe estar en esta lista, sin dudarlo. El siguiente juego es mucho más tranquilo, más de relajarte y jugar tranquilamente, se llama Minigolf Buddies, y es un juego de Minigolf bastante entretenido, que incluso su creador me pasó el enlace para que le echase un vistazo, y por eso lo he incluido en esta lista. Me parece un juego bastante divertido, que es un Minigolf, obviamente tenemos que dirigir el jugador, pulsar para ver qué potencial le damos, y tiene un montón de niveles, y está muy bien hecho, tiene muy buenas físicas también para las pelotas, y la verdad es que es muy entretenido, y te puede dar muchos juegos, y te gusta un juego más tranquilito, o más de estrategia. Volvemos a la acción con el juego de Zombie Anarchy, si siempre has querido servir en Apocalypse Zombie, este es tu juego, podrás crear tu propia base y añadir defensas, objetos, recursos, y está súper bien logrado la verdad, y aparte podrás atacar bases zombies con tus jugadores, para poder utilizar habilidades especiales, y conseguir recursos para luego invertir en tu base, me parece un juego bastante estratégico, que aparte tiene mucha acción, y que lo recomiendo por supuesto. Y el último juego de hoy, pero no menos importante, se llama Pixel Gun 3D, un juego multijugador, que si te gusta Minecraft, y te gusta Call of Duty, y quieres jugarlo en tu móvil, ojo, porque está súper entretenido, es un juego pues de acción multijugador, ojo, juegas con jugadores en línea, que es un estilo muy Minecraft, tienes muchas armas distintas, y es la verdad muy divertido, porque tienes una infinidad de posibilidades, incluso puedes jugar con amigos, y la verdad para ser multijugador, y bastante bien hecho, me sorprende mucho, y creo que hay que recomendar este juego, si te gusta jugar online y matar a algunas personas. Y aún no se ha acabado el vídeo, toca el juego extra, ya sabes, este juego extra solo está en mi página web, así que si te interesa, abajo tienes un link en la descripción, ¿te interesaría un Mario Kart para tu móvil? Pues es un juego muy muy parecido, con vehículos, tienes habilidades para coger por el mapa, es muy cómico, y la verdad es que me ha gustado mucho este juego, así que ya sabes, descállatelo abajo en la descripción. Y hasta aquí esta primera sección de los juegos del mes, espero que os te haya gustado muchísimo, como dicho al principio, abajo aquí en los comentarios puedes comentar que juego es tu favorito, cuál quieres recomendar, y yo echaré un vistazo, también abajo en la descripción podrás descargar todos los juegos y el juego extra, así que échale un vistazo, y por supuesto, pues comenta que te ha parecido el vídeo, suscríbete y dale un like. Preparaos porque diciembre viene cargaditos, ojo con diciembre, hasta otra, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!